hace días que estamos trabajando en esto para recuperar creo que la agarramos justo a tiempo nos los leímos no una vez varias veces uno acá parece que no puede ni siquiera recordar a los muertos todo se rehusina todo se recicla todo se rescata ok no puedo hacer esto ya yo me cuesta mucho bueno familia tratando de lijar el último pedazo de cómo se llama esto baranda de baranda está un poco difícil porque acá está profundo o sea que tengo que trabajar con una mano y con la otra me trato de agarrar lo mejor que puedo pero bueno hay que ir con cuidado aquellos pedazos ya los tengo barnizados falta este aquel va a estar difícil porque no tiene murito de aquel lado o sea que necesito una escalera para llegar vamos a ver si consigo pero este quisiera terminarlo hoy así ya nos enchufamos en otro trabajo madre sí ya casi ya casi lo tenemos listo ya casi casi miren lo demás esto se trata una mano trabaja y la otra sujeta nada más ok entonces nos quieres contar sobre este trabajito que llevas haciendo esta última semana ya a ver ahora ahora descuento ahora nos cuenta esto le estamos dando una protección o está lloviendo gris húmedo no es el mejor día para hacer esto pero bueno se nos está acabando el tiempo o sea que sí o sí lo tengo que hacer y si esto es una madera que se llama aquí mara boliviana y yo pienso que hace 23 años pues por lo menos que no recibe una mano de protector así que con audrey le hemos dado una tremenda lijada hace días que estamos trabajando en esto para recuperar y le estoy dando una mano de un producto llama setol con color a cedro y es un penetrante protector o sea que digamos que hay áreas donde está bastante desmejorada como ser este pedazo aquí arriba que se ve que le ha llovido directo y eventualmente lo voy a cambiar pero el resto se ha mantenido creo que la agarramos justo a tiempo si no sé si se aguantaba otro año más no la agarramos justo a tiempo y la hemos recuperado aquello está ya 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 este me faltó una mano del otro lado y aquí estoy dándole las últimas dos manos de cada lado y si ya lo tenemos así que va a ser otro trabajito que queda terminado después por supuesto que pintar toda la propiedad está la estructura pero bueno yo quería asegurarme que esto quedaba protegido así no se seguía desmejorando y eventualmente tener que cambiar todo es una picardía porque es madera muy buena madera dura tiene una muy linda beta o sea que cuando uno la mira desde lejos ahora que está protegida y brilla está está bien bonita el diseño también es muy lindo que se le ha hecho así que va muy bien con el estilo colonial de que tiene la construcción y bueno ahora se nos largó la lluvia se nos vino la neblina o sea que hoy después de terminar esto haremos algo por aquí adentro no creo que si necesitamos un tecito necesitamos un tecito está húmedo y me duele el hombro hoy cuando cambia el tiempo así como me duele el cuello y el hombro el hueso ahí adentro para si hubieran pegado un mazazo pero bueno no se puede frenar porque hay cosas que tienen que quedar hechas y familia seguimos empujando así que vamos a seguir dándole y 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! Inodoros, bidet, tina o bañadera creo que le dicen. ¡Uf! Cuesta arriba. O sea que fácil no es. Pero bueno, si esto queda afuera no lo vemos más. Ya hemos tenido experiencia previa. O sea que estamos esperando que llegue este contratista porque le hemos puesto un freno a todo lo que es la colocación de cerámicos. Y vamos a ver si podemos empezar a cerrar la casa. Y en el próximo viaje se buscan ceramistas que realmente sepan porque se está gastando material, se está gastando un montón de cosas. Están cobrando muy bien. Hola ché, ¿qué haces ahí? Reina, reina. Ahí viene la reina. ¿Qué hacemos? Es la perra de nuestro electricista. Ey, 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 ey. Y estas son todas cosas que en algún momento u otro tenemos que organizar, ir uno por uno. A ver qué encontramos entre estos objetos. Hay que hacer una búsqueda extensiva y mira lo que encontré acá. Sí, sí, sí. Este es el pizapapa de cuando nosotros éramos chiquitos. Ah. Este era, bueno, de mi papá, de tu abuelo. Pero lo cómico de esto es que con mi hermano, cada vez que lo usábamos, decíamos que parecía una granada de los que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que le decían el pizapapa, creo, ¿no? Pero en alemán, no sé si hay alguno que habla alemán en el canal, que nos digan, ¿eh? Porque parecía como las que ellos tenían una cinta acá atrás, un hilo que le pegaban el tirón para activarlo y ¡pum! O sea, cada vez que hacíamos puré de papa, decíamos que vamos a usar la granada alemana para hacer el puré. ¿Qué tal? Y otra cosa que encontré, mira, ¿se acuerdan en la historia de vida que cuando yo les cuento que en el verano aquí no había luz y de noche en la, en el cuarto con mi hermano, teníamos la mesita de luz entre las dos camas y con una vela o la lámpara kerosene, nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada leyendo el Reader Digest, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Gran crónica de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está, este es uno. Estos. Son varios volúmenes. Claro. Acá hay otro. Nos los leímos, no una vez, varias veces. ¿Eh? Ahí está. Miren. Wow. Con esto, leyendo esto, nos criamos nosotros. ¿Sí? Leyendo historia mundial. Sí. Y acá hay otra cosa que encontré, les voy a mostrar, ya que estamos acá, déjame sacar esto. Le voy a mostrar el Google de nuestra época, ¿sí? Ah. Ahí está. Enciclopedia ilustrada cumbre. Esto era los manuales de búsqueda cuando estábamos estudiando nosotros en la escuela. ¿Eh? Tenías que buscar algo, lo venías a buscar acá. Iban por orden alfabético. Esto, aquí está. Esta le regaló mi mamá a mi hermano, el mayor, cuando él terminó la escuela primaria. Y a mi otra hermana, cuando terminó la primaria, le regaló la historia moderna. No sé, los libros deben andar por ahí. Entonces, para mi hermana melliza y para mí, ya no alcanzó. O sea que nosotros nos quedamos sin nada, ¿no? No tuvimos los libros. Pero bueno, esto les demuestra que cuando yo les contaba todas esas cosas en la historia de vida, los que no la han leído, lo que no han visto los videos, lo pueden buscar en el canal, son veintiuno, veintidós episodios de toda nuestra historia acá en la Argentina, la inmigración, la vida en Canadá, en fin, todo. Y acá está, las partes que hablo. Otra cosa que les quiero mostrar, miren. Esto para que vean muchas veces la tristeza del país en que en él se vive acá en Argentina, porque realmente cuando falleció justo, que era el casero nuestro, le quisimos, él está enterrado en el cementerio aquí cerca, le quisimos poner plata, placas recordatorias en su tumba. Y aquí están. Una dice, justo, te recordaremos para siempre tus hijos Dani y Purita. Y esta dice, te recuerdan Doña Arcilia e hijos, Luchi, Daniel, Nora, Mónica y Norma. OK. Son placas de este de bronce y nos dijeron de no ponerlas en la tumba porque se las van a robar. OK. Ahí está, señores. Algunos, no son todos, pero algunos de los que viven en este suelo que realmente puedan ir a un cementerio a robarse las placas recordatorias. Uno acá parece que no puede ni siquiera recordar a los muertos porque esto no se puede instalar. Está esperando para ser instalado, no es de ahora. Esto está esperando para ser instalado hace cuarenta años. Cuarenta años atrás ya se las robaban. O sea que la tumba de justo solamente dice que le han escrito con un palo, J, C, el nombre de él. OK. Acá están las placas. Puede ser que algún día este país cambie y se pueda lograr. OK. Qué trabajito hiciste por acá. Bueno, ayer con el poquito de setol que me quedaba, quería ver cómo podía recuperar esta puerta, que estaba tan en tan mal estado, así que le di una mano y así es como queda. Todavía le falta la segunda y quizás hasta la tercera mano, le falta un poco de lija, pero como quien dice, para que se den una idea cómo se pueden recuperar las cosas con, me demoré quince, veinte minutos, veinte minutos me habré demorado para darle, limpiarla y limpiarla de bien y darle la primera mano de setol y miren ya como qué aspecto tiene distinto. Quedó muy linda, se ve vivo el color, la madera. Sí. Wow. Es una puerta de cedro y los marcos también son de incienso, o sea que con todo el incienso que hemos recuperado del techo del chalé, tenemos para hacer marcos y tenemos para hacer inclusive hasta centro de puertas o centro de ventanas, ya vamos a ver qué hacemos con todo eso. Acá también ya se terminó con el tema de las barandas, le estuve que dar tres manos a cada una. ¿Los quieres mostrar cómo quedó? Sí, de ambos lados. O sea que ahí está. ¿Cambiaron? Sí, se lo ve en mejor estado. Sí. Así que bueno, la única que está un poco más desmejorada es esa, pero esta se salva, esta es la que está más desmejorada, porque le ha dado mucho lo, la lluvia y el sol de este lado y de este frente, o sea que bueno, de momento, se la va a aguantar, yo pienso que puede aguantar unos tres, cuatro añitos más, y después esta parte de arriba y los tirantes de abajo, que son los que están más desgastados, los vamos a hacer de incienso, ¿no? Vamos a utilizar algún pedazo de madera de la que tenemos ahí, vamos a ir al carpintero, y le vamos a decir que nos haga algo igual a lo que hay, pero ya nuevo y lo vamos a proteger, o sea que sí. Otro trabajo que ya también se recuperó y fue duro la lijada, pero todo a mano se hizo, pero bueno, el resultado es positivo, así que sí, ahí queda otra cosa ya lista. A ver, ¿qué nos quieres mostrar por acá? Bueno, este es el resultado de los murciélagos, arriba, como dejan todo inmundo, y como cae acá, todo esto es suciedad de murciélagos. Y generalmente hay un murciélago que siempre lo vemos durmiendo ahí arriba en el centro, hoy no está, ya se despertó, se fue a otro lugar, no sé. Se las picó, pero bueno, murciélago es un animal que es muy necesario, porque comen mucho los mosquitos y todo tipo de insectos, pero es dañino, porque no solo arruina todo lo que es la pintura y la terminación de una pared, sino que el orin tiene mucho amoníaco y mancha todo lo que es los cerámicos, o sea que ahora cuando ya empecemos a renovar esta parte, a pintar, hay que echarles vinagre blanco puro, así, con una, con un spray, y eso funciona de diez, porque no les gusta el olor y se van, no vuelven más. Y digamos que el spray es a la pared, no al bichito. No, al bicho no, al bicho no, a la pared, donde él hace su su lugar para pecnortar a la noche, ¿no? Eso lo hemos probado en Canadá porque tuvimos un par de casos con murciélagos y con vinagre blanco, no volvieron más. O sea que aquí vamos a tener que comprar vinagre, pero en cantidades industriales, ¿no? Así que sí, ese es otro tema, pero bueno, todavía estamos un poquito lejos de llegar a ese punto y hay que estar acá para hacer un seguimiento constante, no es cosa de echar vinagre solamente una vez, hay que echarlos las suficientes veces hasta que el animal se dé cuenta de que, bueno, acá no me dejan dormir más y me voy a buscar un lugar más con olor más rico, ¿no? Así que sí, son todas las cosas de campo que que suceden y que hay que estarles arriba, ¿no? Ok, vamos a hacer alguna otra cosa ahora, a ver. Ahora estamos caminando hacia el hotel y les vamos a mostrar cómo estamos cubriendo el pasillo de atrás, donde tenemos un pequeño problema con la lluvia y la humedad. Si se acuerdan, ya limpiamos a las canaletas, el techo también ha sido limpiado, los caños de drenaje, pero algunas canaletas están rotas, así que por eso estamos tratando de proteger a la pared, que está bastante verde, como pueden ver. Aquí abajo hay una viga, o sea que eso es concreto, pero nunca se llevó a terminar el revoque como tendría que ser, o sea que ya está empezando a desmejorarse, y el agua que salpica le está pegando, entonces, para evitar más daños a este lado, vamos a cubrir, ¿y con qué estamos cubriendo? Bueno. Con lo que hay. Con lo que hay, como siempre. Ok. Aquí está. Lo que está sucediendo, ahí como se está empezando a descascarar el revoque, y se está empezando a ver el ladrillo. Ahí les muestro, y lo pueden ver bien el ladrillo. Entonces, esto, lo que va a hacer que cuando el agua caiga y salpique, le pegue a esto y no le pegue a la pared. Ahí ya tenemos un par de, como se dice, de, de líneas hechas, ¿no? Ahí están. O sea que está todo cubierto, porque las canaletas se han echado a perder, se han roto, están podridas, y ya no, en algunas partes el agua no corre hacia donde tiene que correr, ya chorrea en grandes cantidades aquí. O sea que, bueno, ahí está, esto pusimos con tu mamá en un viaje que hicimos ahora unos cinco años atrás, porque acá han roto los vidrios, también, para meterse a las habitaciones, se han robado los sanitarios, ¿ok? O sea que acá hay uno, ahí hay otra ventana rota, del otro lado se robaron directamente la ventana, este paredón se torció, la tierra con el agua y la lluvia empuja, encima las plantas estas que crecieron y se fueron metiendo para acá, hicieron que la pared cediera, ¿ok? O sea que esto también eventualmente es una cosa que tenemos que prestarle atención, pero de momento, ok, está aguantando, y nos conviene más concentrarnos en este lado, que es proteger todo lo que es la parte grande de, de la construcción, para que nos siga el de mejoramiento. Esto es lo que he estado haciendo yo, estos los traje todos, los chiquitos, los pude traer sin problema, ahora estos grandes, uff, me costó, me costó mucho, o sea que vamos a traer, tratar de traerlos, mitad y mitad, entre dos, no, no puedo hacer esto, ya yo, me cuesta mucho. Ok, qué trabajito estamos haciendo esta tarde, ¿eh? ¿Qué es esto? Estos son los cerrajes de las ventanas y de los postigones, los he metido en vinagre para sacarle todo el óxido, y ahora le estoy poniendo una grasa de litio, primer en grasa desde el año cuarenta y cuarenta y tres, probablemente, no creo que nadie las haya engrasado antes, y ahí están, miren. Ups, patina. Patina. Vamos a hacer otra vez. Aquí está la colección, las manijas, las estamos reusando, a todas las originales. Así es como están. Bien oxidado, bien duro. Apenas si se mueve esto. Un poco de esta grasa. Lo va. Enseguida le va a hacer el trabajito. A ver. Ahí. Un poco más acá. Esto más. Listo. Tienen que estar bien, bien engrasaditas para que puedan. Ahora tendrían que, a ver. Esto todavía está un poquito dura, pero en cuanto empiece a trabajar la grasa. Ahí va. Ya va a suavizar. Ya. Como nueva está. Bien. Todo se rehusina, todo se recicla, todo se rescata, ¿ok? Estas son, por más que uno las quiera comprar de esta calidad, hoy en día ya no las consigue más. Supuestamente esto es del año, hace 80 años, cuando todavía las cosas se hacían como se tienen que hacer, ¿no? Y todavía están dando buen uso. Es un sistema relativamente simple, pero que da muy buen resultado. Esta ya está. Bueno, otro trabajito que empezamos esta semana es a cortar los tocones. Entonces, no sé si se acuerdan, en un momento teníamos un grupo de chicos trabajando acá para limpiar el terreno. Y cuando el trabajo se puso complicado y tenían que llevarse las ramas y todo eso, ahí desaparecieron. Y nunca más los vimos, nunca más escuchamos de ellos. Nos dejaron un desastre porque encima no estaban cortando los árboles, o sea, al nivel del suelo. Nos dejaron unos tremendos tocones. Y ahora cuando uno camina por la propiedad, uno se va tropezando por todas partes. Así que, bueno, hemos encontrado a otro grupo de chicos muy buenos, muy trabajadores. Así que ahora los tenemos arreglando esa parte del trabajo que se hizo mal. Así que les voy a dar vuelta a la cámara y mostrarles. Aquí pueden ver un ejemplo de un tronco que estamos cortando a nivel del suelo. Si seguimos acá, tenemos otro ejemplo. Y donde es posible, están tratando de sacar, o sea, el tronco con la raíz y todo. Así que están haciendo un muy buen trabajo. Uno puede empezar a imaginarse cómo va a lucir esto. Un día va a haber pastitos, flores, tal vez dahlias. También encontramos unas plantas a campanita, creo que le dicen. Es una campanita roja y las plantitas sobrevivieron. No más que estaban medio moribundas porque no les entraba el sol. Habían crecido otras plantas que las sofocaban. Pero bueno, ahora que las encontramos, las estamos protegiendo. Y sí, va a quedar lindo acá. Así que otro trabajito que se está haciendo acá en el hotel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!